Música Grandes traidores a España desenmascar a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podemos conocer a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de poder ser calificados como traidores porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y el mejor modo entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro directamente a casa. Se trata de una obra fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han comunicado públicamente que han decidido interrumpir su relación matrimonial de común acuerdo tras la publicación la semana pasada de unas imágenes del ex duque de Palma con otra mujer. Finaliza así un matrimonio de 25 años. Fue el 4 de octubre de 1997 cuando se dieron el sí quiero en una ceremonia en la Catedral de Barcelona ante 1.500 invitados que fue transmitida en directo para todo el mundo con una audiencia millonaria. Le vamos a dar al botón de retroceder en el vídeo para recordar ese momento que algunos tuvimos ocasión de vivir en primera persona. Hola, buenos días. Saludos desde Barcelona, ciudad que hoy es el escenario de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Revisión Española inicia en este momento cuando son las 8 en punto de la mañana un programa especial para hacerles llegar todo lo que ocurra. A nuestra espada la Catedral, el lugar en el que a las 11 de la mañana se iniciará la ceremonia de la boda. 22 unidades móviles, 164 cámaras, 350 kilómetros de cables y más de 1.000 profesionales se encargaron de transmitir la ceremonia a 150 países alcanzando una audiencia de 600 millones de espectadores. Con realización de Pilar Miró, se convirtió en el mejor vídeo de boda para unos novios que encarnaban todo el glamour de un enlaza real. Era el inicio de un matrimonio que años más tarde se enfrentaría a una difícil prueba, la condena de Iñaki Urdangarín por su implicación en el caso Nos, la fidelidad de una esposa que prefirió renunciar a su condición de duquesa de Palma y su pertenencia a la familia real para permanecer junto a su marido. Ahora, la ruptura de la pareja se suma a la de su hermana, la infanta Elena, separada también de su marido Jaime de Marichalar, con una fórmula similar en el comunicado oficial. Unos hablaban de cese temporal de la convivencia, otros de interrumpir su relación matrimonial. ¿Qué consecuencias tiene esta nueva separación? ¿Tiene alguna repercusión en la casa real? ¿Es un nuevo problema tras el alejamiento de España de don Juan Carlos? Igual que la reina de Inglaterra habló de un annus horribilis cuando se sumaron los percances en la monarquía británica, ¿vive ahora malos tiempos la corona española, que no cuenta con el aprecio del gobierno de Sánchez y está constantemente hostigada por la izquierda? Y esa es la pregunta que nos hacemos, don Fernando, ¿qué opina usted? Hombre, pues yo creo que las cosas de Palacio van despacio, y como este, en el caso de... Es un problema, lógicamente, entre dos partes, pero que, a ver, que casualmente es la corona. Y que viene precedida de, anteriormente, de escándalos, porque, bueno, todos los borbones sabemos como, qué tipo de, bueno, pues de persona, digo, en el aspecto personal, pues han sido, digo, personas, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que la vida privada de cada uno, pues hace lo que quiere y de su capa usa ello, pero cuando ejerces como rey de un país, pues lógicamente, pues ya te tienes que guardar una serie de composturas, ¿no? En el caso de la Casa Real, y ha venido precedida por otra serie de escándalos que ha habido anteriormente. No deja de ser ahora mismo un punto de... una especie como de diana, ¿no? En el que, no sé si por casualidad o por... premeditada y alevosamente, ¿sabes?, se está intentando, de alguna forma, ir contra ellas, claramente, ¿no? Es decir, en otros sentidos. Pero esto es un... el problema que ha surgido entre niña y la infanta, yo creo que es un problema, básicamente, entre dos partes, como lo ha habido en otros muchos matrimonios, y la va a haber en muchos matrimonios, que coincida. Pero bueno, insisto que, como este no es un programa de corazón, al margen dejamos las cuestiones matrimoniales de la pareja, sino que nos referimos más bien a esta situación que vive la monarquía en este momento, la institución de la corona, no solamente por problemas de carácter familiar o próximo, sino salpicado judicialmente la figura del rey emérito que ha tenido que abandonar España, la inadversión parece evidente por parte del gobierno, y los ataques constantes de la izquierda hacia la institución. Es a lo que iba a decir, a lo que me iba a referir, es decir, la corona cada vez tiene o trata, por lo menos en el gobierno que tenemos ahora mismo, de que tenga menos peso específico, como se ha visto en reiteradas ocasiones, en las que ni se le ha invitado, cuando por ejemplo se presentaba o se inauguraba el año judicial, ni ser invitado el rey, ni ser invitado, es decir, porque procuran, digo, ya no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista político directamente, que hay un directo, entiendo, y se ve diariamente que hay un ataque directo a la corona. Es decir, a los socios del gobierno les estorba, lógicamente, como cualquier monarquía, y les va a sobrar. Coincide coyunturalmente en el que el rey se ve obligado a salir del país y a refugiarse, de hecho, en otro estado completamente opuesto a nuestro sistema, digo, por lo menos que democrático, por donde está ahora mismo viviendo el rey de España, y sobre todo porque se ve afectado por una serie de connotaciones que directamente es la diana, es decir, que coyuntural, digo, desde el punto de vista, como te he dicho antes, que no estamos hablando del tema de corazón, que le afecta a muchas de las relaciones y parejas que tenemos en España, en este caso concretamente viene precedido por una serie de... y sobre todo porque es la familia Borbón, es decir, porque son Borbones, y porque tienen ese tipo de redicho cuando se sabe perfectamente de dónde ha venido y cómo ha sido la monarquía. Es decir, pero coincidimos coyunturalmente en un momento político muy inestable, sobre todo en este sentido, y con clara connotación de ir contra la corona. Don Roberto. Bueno, vamos a ver, yo no voy a hablar del tema de corazón porque, vamos, ni lo sé ni me interesa, pero sí voy a hacer tres comentarios, uno referente a estas dos personas y otro referente al rey emérito. Yo conocí un caso que me explicaron personas cercanas de uno de los negocios, llamémoslo así, que hizo este muchacho, un dangarín, y que, claro, a este chico le faltaba un hervor. Concretamente, él creo que, no sé cómo lo denominaba, pero, básicamente, él se dedicaba a grabar o a impulsar eventos deportivos. Esto se trataba de una especie de, no me acuerdo qué tipo de evento era, era lo que sí sé que era en Palma de Mallorca. Y presentó, las cifras son aproximadas, pero la idea es la que les voy a decir. Él presentó un presupuesto que, básicamente, eran como un millón, doscientos mil euros, de los cuales, un millón eran los gastos de pagar unas cosas y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y doscientos mil, que era lo que él se llevaba, de alguna manera, por ser vos quien sois. Que, bueno, él, de la misma manera que a la gente esta que sale en los programas del corazón, le pagan una barbaridad por contar no sé qué cosas, bueno, pues éste organizaba aquello y tal. Bien, ¿qué es lo que pasó en realidad? Lo que pasó en realidad es que él se embolsó un millón y doscientos mil fue lo que había costado, más o menos, en organizarlo. Lo cual es absurdo y demuestra que a este chico le faltaba un error. ¿Por qué es lo que tenía que haber hecho? Esta fue una de las cosas por las cuales le cayó no sé qué parte de pena de la que al final le tocó, pero éste era, obviamente, un delito. Porque, claro, este muchacho, al final, no fue capaz de presentar las facturas para justificar los rastros que decía que había tenido. Entonces, si este chico hubiera tenido dos dedos de frente, que no los tenía, que no los tenía, hubiera dicho, miren ustedes, esto cuesta un millón doscientos mil. Doscientos mil es lo que cuesta la organización. Y el un millón, me lo llevo yo por esta carita, by the face. ¿Por qué? Pues porque es lo que yo cobro por este tipo de actividades. Y la gente de Palma, que no sé si fue el ayuntamiento o qué organismo de Palma, se lo hubieran dado sin el menor género de dudas. Porque, bueno, hay muchas de estas artistas del corazón que se llevan esa cantidad y más. Es decir, a este muchacho le faltaba un error. Porque si hubiera hecho eso, podrían haber dicho de él, joder, este tío es un jeta. Sí, pero lo que hizo, no sé, pero por ser un jeta no vas a la cárcel. Y por falsificar facturas, sí vas a la cárcel, que es lo que le pasó. Y luego hay una cosa que, a nivel personal, yo creo que esta mujer, la infanta, que obviamente estaba, y puede que siga, muy enamorada de él, hombre, ella ha renunciado a todo lo que le ha renunciado, ha hecho todo lo que le ha querido y todo lo demás, y luego la deja tirada. Hombre, eso no es de un caballero. Pero vamos, tú no eres un caballero, es otra cosa. Y luego lo último, que es lo más importante. Lo más importante y que me parece lo más grave. Esto es de su majestad, Felipe VI. Felipe VI, señoras y señores, ha echado a su padre de su casa y lo ha echado de España. ¿Por qué? Porque se lo ha exigido el sátrapa guerra civilista de Moncloa, sin que hubiera una sentencia firme contra él. Y eso no lo hace un hijo. Ni firme, ni nada de firme. Ni nada de nada. Ninguna imputación. Es una vergüenza absoluta que Felipe VI eche a su padre de casa y lo eche de España. Y luego, cuando un tribunal suizo ha dicho que no era delito o no sé qué, una de las cosas que la cruzaban y tal, el tío ni lo ha mencionado siquiera. Ni le deja venir a España porque el sátrapa de Moncloa, guerra civilista de Moncloa, le ha dicho que no. Y no sé si irá a Lisboa o dónde irá. Y esto sí que me parece grave, Felipe. Igual que el discursito que pronunciaste, que te lo fabricaron en Moncloa, que era de vergüenza ajena. Y es todo lo que tengo que decir. Don Luis. Pues vamos a ver. La monarquía es una institución que vive de tener prestigio. Y si lo pierde, pasa como aquella famosa viñeta del roto, de una corona boñada es un trozo de metal. Y España ha tenido la suerte y la desgracia de tener dos reyes Juan Carlos, un héroe y un sinvergüenza. Un héroe de una parte de su reinado y un sinvergüenza de la mitad para acá. Ha robado, ha cobrado comisiones, trae a su amante al palacio del lado del pardo, engaña a su mujer, la desprecia, en fin, una cosa lamentable. Yo no sé cómo hay ninguna persona con cierta moralidad que le tiene el más mínimo respeto a una persona que ha engañado a saco. Pero lo grave no es que una persona sea una sinvergüenza. Lo grave es que el país lo acepte. Todo el mundo ha hecho su acto de constricción. Es verdad, todos lo sabíamos, nadie dijo nada. Por proteger al país lo hemos perdido porque cuando una cosa se pudre debajo de la alpombra, al final huele. Y esto es lo que ha pasado al final. Lo grave de este último episodio, ya del último, no es que el tío cobre 60 millones de euros que le regala el rey de Arabia. No, no. No, son 60 millones que se bajan de la factura de Renfe y de las empresas españolas cuya oferta gana más barata porque se lleva este hombre 60 millones. Por tanto, no sé cuántos ingenieros y no sé cuántos impuestos se hubieran conseguido detener esos 60 millones en España en vez de que se los lleve este tío a Suiza, se los regale a su amante y luego diga que se los devuelva y la otra dice que de eso nada, que me los regalaste. Vamos, un bodevil auténticamente de escándalo. Luego va el príncipe y dice que renuncia a su herencia. Tú que eres abogado, sabes que se renuncia y nada es lo mismo. Tú no puedes renunciar a una herencia que no sabes si va a ser cero porque si esa herencia acaba siendo cero y le sigue regalando a Corina todo su dinero, ha renunciado a cero. No se sabe cuál será su herencia. Eso se llama beneficio inventario. Ya, pero eso, eres tú, renuncia a la herencia y si la herencia es menos mil millones, pues vaya, renuncia. En fin, fue un gesto de tirarse el rollo y no valía para nada. Pero lo más grave de todo es el trato privilegiado que le ha dado la agencia tributaria. A ningún ciudadano español le dicen en el teledario, oye, que estamos pensando abrir una investigación, vaya que a lo mejor habrá una investigación y cuando el tío regulariza los cuatro millones ya no va a la cárcel porque ha regularizado, porque la han avisado doce veces, porque nunca abrieron el expediente, la agencia tributaria, a ningún español le avisan que a lo mejor te abro un expediente, regulariza, no, le abren y una vez abierto el día uno... A docenas, a docenas les han avisado. Pues, a docenas, no tienes ni idea. Esas docenas son docenas de sinvergüenzas. Algunos personajes que tienen los contactos para eso. Si alguno de los que tú conoces le han avisado, dínoslo porque son más sinvergüenzas a meter en la lista. La agencia tributaria lo que tiene que abrir es un expediente y al abrirlo el día uno, el día dos el que regulariza va a la cárcel, pero aquí no es verdad que la justicia sea igual para todos. Y ya el problema de esto es la credibilidad porque la gente cuando ve a un rey en su discurso diciendo la justicia es igual para todos y era un camelo o cuando Granados decía esos sinvergüenzas que roban y luego en el altillo de Ikea cuando eso sale la gente ya no se cree nada y pagan justos por pecadores. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjese lo que ha pasado con las tropelías de Podemos y el dinero que han recibido de las narcodictaduras. Pero no te refieres y no les ha investigado ni siquiera les ha investigado la agencia tributaria. Es que no me estaba... No te estoy viendo... Del señor Monedero, del pensador ideólogo, el ideólogo. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Que tuvo que hacer una paralela porque le dijeron oiga, usted estos cuatrocientos y pico mil euros que vienen... Pero eso no lo avisaron como al rey de que a lo mejor te abro. No, no. No lo avisaron. No, no. La procedencia. Eso no me lo sé, pero vamos. Si en ese sentido nadie está de acuerdo con que... Una cara dura. Lógicamente. Lo que pasa es que en España tenemos, vuelvo otra vez, lamentablemente, tenemos una justicia que no es igual y no se parte de la misma forma. Es verdad. Hay dos tipos de ciudadanos. El ciudadano político, clase alta, medio, y demás, digo, designado a mano del gobierno que esté en ese momento en la jefatura. Fíjate. Y los ciudadanos de abajo. Es decir, que es casualmente cada vez menos clase media. Es verdad. Los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los pobres, digo, la clase media, se están invirtiendo. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, somos cada vez más dependientes de un Estado que se supone buen hecho. Totalmente de acuerdo. Bueno, pendientes del próximo 13 de febrero, como saben, elecciones autonómicas en Castilla y León. Hoy el CIS ha publicado un sondeo de intención de voto al respecto. Se puede imaginar lo que dice. Si lo hace Tezanos, ¿quién dice que gana? ¿El PSOE o el PP? ¿A que lo aciertan? Lo que a lo mejor no aciertan tan fácilmente es a quién le cuentan el CIS al oído antes de que lo publiquen para todos los demás. ¿Quieren saberlo? Se lo contamos después de la publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos que nos han tenido recluidos en nuestros domicilios con muchas obligaciones que atender. Los niños, el teletrabajo, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Era un secreto a voces. Todos sabemos que Tezanos cocina los datos para obtener unos resultados favorables a Pedro Sánchez. Pero ahora ha sido el propio ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias quien ha admitido que tiene acceso a los datos del sondeo antes de que se publiquen y reconoce que se maquillan mediante esa cocina. Esta mañana cuando eran las 8 y 4 minutos el fundador de Podemos mandaba un mensaje a su canal público de Telegram por error. En él aseguraba tener datos del centro de investigaciones sociológicas sobre las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero. Unos datos reservados que aún no habían sido publicados pero los que él que ya no está en el gobierno tenía acceso en primicia. Tres minutos después al darse cuenta de su error el texto era borrado. En el mensaje puede leerse tengo números del CIS nos dan entre 3 y 5 un 11% en Valladolid la muestra es muy grande 7.000 la cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro pero que son los que más recursos tienen mis sensaciones son buenas. Varias horas más tarde cuando se hacía público ese barómetro del CIS veíamos que era correcto el resultado que tenía Iglesias ya que Podemos obtiene entre 3 y 5 escaños. El sondeo a diferencia de otros publicados últimamente le otorga la victoria al candidato del PSOE Luis Tudanca con un 30,8% de los votos y entre 25 y 34 escaños un punto por encima de Alfonso Fernández Mañueco que obtiene un 29,8% y entre 27 y 32 procuradores tercer puesto para Vox que consigue entre 4 y 8 diputados y finalmente Ciudadanos entre 2 y 5 escaños. En la horquilla alta de la estimación que hace Tezanos PSOE y Podemos podrían sumar mayoría absoluta. Don Luis le damos fiabilidad a este sondeo de Tezanos nos mosqueamos por el hecho de que Pablo Iglesias lo sepa antes que nadie. El tema del CIS está envenenado de siempre yo no conozco ni un solo director del CIS que no hayan acusado de cocinar y de contarle al gobierno todo y de manipular y tal. Yo creo que hay dos ciencias paralelas dentro del mundo de la demoscopia oficial. Una el tema de la cocina hay una cocina buena y una cocina mala. Los que saben de demoscopia dicen que como la gente engaña al contestar las preguntas y no sé qué los expertos en hacer encuestas hacen una corrección y a eso se le llama por decirlo yo la cocina buena y hay la cocina mala que es bueno donde pone 3.4 para qué tal. Eso es una eso es una ciencia muy peligrosa porque si tú te pasas de la raya estimulas mucho la participación del contrario que cree que al que le has privilegiado va a ganar y te has hecho el tonto porque en vez de animar como usted sabe la teoría del caballo ganador la gente dice ah este va a ganar pues le voto puede ser pero también puede ser la contraria decir oye que este tío va a ganar hay que movilizarse entonces si tú te pasas bueno ese es un tema que yo no soy experto pero a punto esas paradojas de como uno se pase de aprendiz de brujo puede liarla y luego la segunda no parece tolerable que se divulguen y más a alguien que no está en el gobierno ningunos datos oficiales mi hipótesis no es que no es que este hombre deba tener sus fuentes de información sino que en el gobierno alguien de ministros del gobierno le ha pasado los datos porque el gobierno los tenga eso yo supongo que ha pasado con todos los gobiernos pero este hombre ha sido muy torpe y se le ha ido la mano poniéndolo donde no debía lo ha publicado donde no debía y tres minutos hartanado en darse cuenta para corregir el error eso creo yo don Fernando de todas formas bueno me sorprende porque desde luego el señor el señor Iglesias que ahora está descerrado o condenado al ostracismo político en nuestro panorama político digo de primera fila bueno pues parece que mueven los hilos desde las malas por supuesto pero por algo pero hay una cosa por algo por algo en su cabeza y pues lógicamente tonto no es tonto no tiene un pelo será pero tonto no tiene un pelo lo primero que solicitó cuando solicitó ser ser investido como ministro o ser parte del ejecutivo directo es ir directamente ir al CENEI es decir directamente ser parte y poder ser miembro o estar dentro en el interior ¿para qué? ¿para qué? ¿con qué fin? ¿con qué fin? bueno pues Goebbels también tenía información y tantos otros exactamente por eso digo ya pero casualmente es comunista ya pero casualmente es comunista o sea casualmente es comunista es el mismo derecho que cualquiera sí pero ya pero bueno pero si hubiera sido a lo mejor a esa gente de la yo que sé de la policía de algún tipo de fuerzas y de seguridad del estado pues a lo mejor tendría sentido o algún tipo de estrategia militar pero es que este señor no viene de esa rama y él solicita estar dentro pero con que que todos los políticos yo que sé pero en este caso pero hay algunos y algunos es decir como todo hay cielos buenos y cielos malos hay a ver hay cabrones y cabronazos es tu opinión yo creo que hay de todo es mi opinión es mi opinión y simplemente ya para terminar lo que digo que creo que a ver es una muestra más que no deja de ser porque es curioso que bueno que tenga acceso a los datos que tenga el señor Tezano pues me parece que es que nada nuevo de final en el horizonte es decir que siempre se ha filtrado entre determinadas y ahora es el cuestión del señor Tezano pero en otros momentos pues a lo mejor tendría acceso a otro tipo ahora que se ha filtrado eso no me sorprende nada es decir la utilización del señor Tezano para la intención política que tiene el gobierno es necesaria ¿por qué? pues porque muchas veces sí que la tendencia al voto no a lo mejor no cambia el que sabe perfectamente el que tiene en el caso en el caso claro de a quién va a votar pero sí que los que están indecisos dices bueno pues y a quién voto yo claro digo los que son de lógicamente y eso sí que influyen don Roberto bueno miren ustedes querido Javier me acaba de mandar un whatsapp mi amigo Juan Carlos Bermejo que no me resisto a leérselo porque es exactamente lo que va a pasar me dice dice mira faltan 18 días para que se conozcan el resultado de las elecciones de Castilla y León y faltan 19 días para que Tezano diga no soy adivino bien suscribo también yo suscribo también tiene toda la razón vale lo que hace Tezano yo no sé no soy abogado pero luego te lo preguntaré pero quiero antes darles unas cifras que son las más exactas que hay ahora mismo aunque esto puede variar faltan 18 días como decía Juan Carlos si lo que hace Tezano es prevaricación y malversación de fondos públicos o no pero bien miren ustedes la cocina que aplica Tezano pues no es probablemente ni mayor ni peor que la que emplean la que emplean otras empresas sociométricas que trabajan para distintos partidos como pueden ser Sigma 2 o Gas 3 y otras NCRPOR etc que trabajan y les pagan unos determinados medios que están sesgados hasta determinadas opciones políticas el único medio que yo conozco y que además ha tenido un porcentaje de éxitos enorme porque no trabaja para nadie sino que trabaja con patronos con gente que le pagan un dinero que se suscribe a ellos y por lo tanto no dependen del ABC no dependen del mundo no dependen del español no dependen de nadie que se llama Electomanía y publica viene publicando encuestas nacionales cada semana y ahora va a publicar va a publicar encuestas cada tres días cada tres días a partir de ayer o sea que la próxima será el jueves sobre Castilla y León la última de ayer pero esto se está moviendo bastante y ahora les explicaré en qué sentido daba el siguiente resultado el PP sacaría 31 escaños lo cual es un guantazo un estacazo impresionante para para casado pero claro fiarse de un individuo como Mañueco pues es lo que trae el PSOE 28 que es una cifra bastante bastante razonable Vox 12 Podemos 3 y y esto es el y en interrogación otros partidos entre los que está Ciudadanos pero también los de la España vacía 7 bueno la tendencia aunque lo iremos viendo y como digo cada tres días van a repetir Electomanía que por cierto no lo publican no lo publican algunos diarios lo cogen pero ellos solamente se lo reparten a lo que ellos llaman sus patronos es decir a la gente que paga yo en la medida que se me permita aquí pues como si tengo acceso a ellos pues ya se lo puedo pues será bienvenido que nos los aporte esos datos la tendencia la tendencia ha sido una caída muy grande de expectativa de votos de escaños del Partido Popular una subida muy grande de Vox el Partido el Partido Socialista a pesar de que las ha hecho de todos los colores y bueno y no entiendo como mis queridos compatriotas castellanos leoneses le votan tanto pues le vota 28 pero bueno ellos sabrán lo que hace luego sube un escaño Podemos y aquí hay una gran incógnita que es la de 7 que es el 7 el resto esto puede ser definitivo ¿por qué les digo que puede ser definitivo? porque está subiendo mucho este 7 que daba ayer la electomanía hace dos semanas dos semanas pues estaban 3 aproximadamente y de esos 7 algunos sería por ejemplo para Ciudadanos sí yo creo que uno es para Ciudadanos vale está la otra encuesta la gran pregunta es cuánto se va a llevar Unión del Pueblo Leones que es el que parece que tiene señores no pero fíjate Unión del Pueblo Leones parece ser que es el que sí tiene mayor opción de obtener algún escaño hay dos acercan lo que pasa con Salamanca Valladolid Palencia y Burgos que no necesariamente sacaría ese es el tema de los pero lo que quiero decir fíjense es lo siguiente se podría producir tal como van las tendencias no por estos datos que les estoy dando tal como van las tendencias se podría producir una situación bueno muy 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 complicada que sería el caso de que Mañueco siguiera cayendo y Vox no siguiera subiendo y que entre Vox y el Pepe no sumarán bueno pues entonces tendría usted que llamar a Tezanos para felicitarle puesto que es la teoría que él está defendiendo en lo que ha dicho hoy que podría PSOE y Podemos sumar mayoría absoluta no eso no es lo que eso no es lo que indica esto no es lo que indica Tezanos en la suya ah bueno vale 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 por eso digo que tendría que llamar a Tezanos a felicitarle no a los de electomanía muy bien a mí la reflexión que me suscita más allá de los chescarrillos sobre las peripecias de filtraciones y de manejos y manipulaciones que eso cada uno tendremos nuestra percepción de hasta dónde están estos escandalillos es es el descrédito de los grandes partidos que hace por ejemplo que una opción absolutamente rompedora desde mi punto de vista no puede ser más contrario pero rompedora como Vox que de repente mucha gente dice pues esto es un desastre vamos a votar a esto o los partidos de la España vacía eso hace un país muy difícilmente gobernable porque las viejas consensos han desaparecido bueno Teruel existe es la demostración de la ingobernabilidad Teruel existe fue un tío que fue muy importante porque estaba todo muy ajustado pero imagínate que en Castilla y León empezamos a ver que esto se va extendiendo si este país empieza a federalizarse y cantonalizarse en que cada uno defiende yo Teruel yo Soria yo no sé qué pero en un parlamento regional don Luis podría tener sentido en un parlamento regional puede que más donde no tiene sentido alguno es en el congreso de los diputados donde históricamente los nacionalistas de Cataluña y de País Vasco al hacer de bisagra necesaria para la gobernabilidad han obtenido una serie de prebendas de la que ahora se aprovechan estos pequeños partidos como el partido regionalista Cántabro como Teruel existe y este tipo de opciones pero en un parlamento regional por qué no que cada una de las provincias y fíjate que ventaja tendría eso yo no sé si estaréis de acuerdo que llevamos una asignatura pendiente de toda la vida que es que no hubiera elección directa en el Senado sino que los parlamentos autonómicos mandaran por los senadores que ellos tengan y en vez de tener dos sueldos que manden los diputados unas dos días en semana vienen al Senado y luego se vuelven a su parlamento autonómico serían de verdad una federación y mandarían y lo que ha ocurrido en el territorio se traslada al Senado y acabar con las diputaciones provinciales también bueno las diputaciones provinciales ya pero el gasto público eso fíjate que como Rajoy había sido presidente de la diputación de Pontevedra nunca quiso quitarla pero eso no deja de ser un añadido las diputaciones las comunidades uniprovinciales sabes que pasa se sustituirían por otro departamento de la comunidad autónoma o sea que eso sería igual en principio las diputaciones las elegen los alcaldes es otra guerra en fin algunas diputaciones hacen una gran labor como mancomunidad de municipios bien es verdad que la doble estructura de comunidades autónomas genera una situación redundante brutal brutal pero sí pero no pero bueno bueno no ahí no opino más pero una cosa que sí o sea y usted que aventura entonces que dice lo que pasará en estas elecciones de Castilla no 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 tengo ni la menor idea lo que digo lo que digo es que si las tendencias estas se agudizan y se diera el caso de que Vox y el PP nos sumaran entonces y que la España vacía más ciudadanos saquen los siete sino que saque diez que no sería imposible tal como va la tendencia pues el lío es impresionante pero hay una cosa segura una cosa segura que se la quiero transmitir al ínclito Mañueco y a su jefe casado en el caso mejor en el caso mejor para vosotros que sume con Vox ya os podéis ir olvidando de que os den el gobierno gratis o cogobernáis con ellos en forma proporcional a los votos que saque cada uno que va a ser un 33% 1 y un 34% 1 o 34% o 36% o desde luego no gobernáis así que Mañueco ya puedes dejar de decir chorradas como andas diciendo como lo de la agenda 2030 porque claro nos hemos cebado con este este del cerebrado de Garzón con lo de la carne pero es que tú has dicho que tú vas a defender para Castilla-La Mancha para Castilla-León la agenda 2030 que es que en vez de comer carne comemos alfalfa y que en el año 30 no seremos no tendremos nada pero seremos felices hombre Mañueco eres más tonto que Abundio ¿cómo vas a ganar unas elecciones así? Bueno, bueno veo que usted no es partidario Roberto eres un magnífico publicista para las opciones de izquierda porque si los que se presentan a las elecciones dicen esas tonterías que dices tú que dicen yo si fuera un votante Castilla-León votaría ¿sabes lo que pasa? que el desencanto lleva a la abstención y eso sí que es fatal que el desencanto lo que lleva es a la abstención y eso sí que es fatal unas elecciones donde ha votado menos del 60% es un desastre pero es que con el nivel que tienen la gran mayoría de nuestros políticos a veces es muy comprensible el desencanto lo grave de esto no es que sobre todo cuando no tienes la idea clara de lo que sobre todo no vendes prosperidad es decir de alguna forma los partidos políticos lo que tienen que transmitir a la población y sobre todo a sus votantes es prosperidad es decir tengo una idea la voy a dar a cabo y la voy a hacer así así de esta forma me podré confundir o no para algunos era lógicamente extremista en función del lado en el que tú veas el tema pero está clarísimo si no tienes claro lo que tienes que hacer eso genera indecisión y sobre todo pobreza pero pobreza pobreza ideológica en el sentido y yo creo que afortunadamente hay algunos partidos que tienen claro esto hay otros que no y por supuesto es el declive es que está clarísimo de la situación que tenemos ahora mismo en España sobre todo por el tema de los nacionalismos y los partidos que son totalitarios y extremistas en el caso digo me refiero a los bilduetarras o a los nacionalistas catalanes en los que se ha apostado otro tipo de partidos el primero fue Podemos es decir que se supone que y el segundo Vox sí sí claro pero bueno pero Podemos no es de la extrema izquierda casualmente fíjate no es de la extrema izquierda en cambio Vox sí es de la extrema derecha porque estamos hasta las narices de oír de que Franco pero dejar a Franco tranquilo y el valle de los caídos y tal nadie quiere nadie quiere totalmente si Podemos es extrema izquierda Más Madrid fue una excisión de Podemos me imagino que Más a la izquierda y los carmenistas una excisión de Más Madrid no sé si Más a la izquierda ¿dónde está usted? no pero nada que ver con esas lógicas no hombre ya lo sé no tiene que ver con esas lógicas pero usted procede de un partido de extrema izquierda como es Podemos no 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 yo nunca primero yo no he militado ningún partido ni voy a militar nunca pero me refiero me refiero al grupo de los carmenistas que está en el Ayuntamiento de Madrid pero fíjate de esa excisión de Más Madrid el origen el origen fue una rara avis porque normalmente grupos que se juntan para ser marginales de repente tuvieron la suerte de enganchar a una candidata que fue de mucho consenso y la votó gente mira la votó gente hasta del PP que me lo decían a mí mira con tal de que no salga Esperanza Aguirre hasta gente del PP que Esperanza Aguirre tenía acérrimos partidarios y acérrimos que lo odiaban de los dos los grandes líderes es lo que suelen tener efectivamente sí sí le pasaba de las dos cosas pero Manuela consiguió juntar cosas que por su lado hubieran sido puros desastres electorales y por milagro y por una campaña muy desastrosa de Esperanza Aguirre y muy afortunada suya bueno se juntaron muchas cosas pero no es razón o sea no es adecuado definir ese gobierno de Manuela Carmena en los parámetros habituales de extrema izquierda y no sé qué la gente de Podemos que tenía sí era de extrema izquierda pero fíjate que al día siguiente salir elegida alcaldesa Manuela reivindicó su libertad para ejercer de alcaldesa sin tutelas de ningún partido y eso fue luego un enorme problema cuando los partidos decían eh tío que te hemos apoyado ahí se causó el auténtico problema cuando unos decían justamente que si la tenían secuestrada otros decían que no la podían controlar tú fíjate lo que ha dicho Monedero ahora de Yolanda a ver si va a salir otra Manuela Carmena que luego va por libre la verdad es que estos partidos tienen su aquel todos todos ya sabes lo que decía era Romanones Roberto que tú tienes mucha ciencia histórica al suelo que vienen los nuestros bueno y decía joder joder que tropa la frase es cierta pero no me acuerdo de quién es no sé si era Pío Cabanilla Pío Cabanilla al suelo que vienen los nuestros al suelo que vienen los nuestros señores muchísimas gracias por habernos acompañado don Luis Cueto gracias por estar con nosotros gracias Fernando Fanego por habernos acompañado muchas gracias Roberto Centeno por estar con nosotros gracias a uno no deje de traernos las encuestas de Electomanía que les daremos yo vamos a ver voy a hacer una cosa cuando yo las tenga te las voy a pasar a ti y tú haces con ella lo que consideres menester me parece muy bien ahora que no me manden la factura a los de Electomanía que pasen a cobrar al señor Centeno gracias también a todos ustedes por habernos acompañado nos despedimos ya pero no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Avalancha un peliculón con un reparto de lujo con Rock Hudson y Mia Farrow que bueno se trata de un drama de acción que se pueden imaginar unos turistas que luchan por sobrevivir después de una gran avalancha de nieve caída en sus pistas de esquí lo que iban a ser unas vacaciones se convierte en todo un juego de supervivencia que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!